y qué tal familia como está estúpida a ver tú piensa alguna vez vamos a dejar morir juego de trono ya te digo yo que no somos así de cansinos a ver machacando 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 y qué pasa pues que mira yo hay dos personajes bueno uno no tanto la otra así que me gusta y me he puesto a indagar y he descubierto una serie de paralelismo que tú dices cómo es posible si es que prácticamente la vida de uno y la vida de la otra están ahí casi paralelas te estoy hablando nada más y nada menos que de los personajes de jon y daenerys porque aunque tú creas que sólo están unidos por el hecho de que son tía y sobrino y bueno y porque quiero cositas barras no 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 hay mucho que los une porque es que casi han compartido vidas les esperará el mismo destino pero vamos a descubrir te animo a que te suscribas si no lo estás y prepárate que esto empieza ambos perdieron a sus padres durante la rebelión de robert y no sólo eso sino que encima ambos personajes que mataron tanto al padre de daenerys como al padre de jon tienen algo en común y es que ambos han tenido el tema que te quemas con cersei se le han zumbado fuerte y flojo porque al padre de daenerys lo mató jamie lannister y al padre de jon snow lo mató pues nada más y nada menos que robert baraceo las madres de ambos también murieron pero es que encima murieron ambas dándole salud pariendo si es que como te digo a veces no sale a cuenta traer niños al mundo ambos cuando son pequeños son llevados a un destino geográfico muy diferente de donde nacieron todo esto pues para mantenerlos a salvo porque ya sabes que ned stark se llevó a jon snow para hacerlo pasar por un hijo bastardo suyo a invernalia o sea se fue desde el sur que fue donde nació a invernalia el norte y daenerys nació en el oeste y se fue al este o al oeste no sé mira que se fue de un lado para otro ambos fueron menospreciados por miembros de su familia porque por ejemplo daenerys targaryen pues su hermano la tenía frita ese viserys que sólo la quería como moneda de cambio y usarla para llegar al poder para llegar a la corona para llegar al trono y bueno que me dices de jon snow que a ver el pobre tico con la catelyn stark es que estaba todo el día y la mujer que si pum 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 que sí que a ver que esa mujer pues pensaba que este niño era fruto de unos cuernos de su mario con otra obviamente yo también lo hubiese hablado mal pero yo que sé como dirían los simpson es que nadie va a pensar en los niños la historia de juego de tronos hace que tanto jon como daenerys partan de donde estaban situados y pongan destino a otra punta del mapa jon estaba en el norte y se fue todavía más al norte y daenerys pues empezó a hacer lo que hizo ambos tienen desde prácticamente el comienzo digamos pues como una mascota jon tiene a fantasma y daenerys tiene a sus dragoncitos aunque ahí salió ganando daenerys que tal chucha ese y traba un par de dragones ambos en esas aventuras que corren al comienzo de la historia pues tienen que acostumbrarse digamos a culturas con las que no estaban muy familiarizadas jon es no se va al norte y allí se topa con los salvajes y bueno acaba tomando las costumbres de estos buenas costumbres y yo es que se lo pasa muy bien y daenerys pues se va con los dorraki que ella pues estaba acostumbrada a ser una señorita rubia pijilla y pues los otros no eran muy pijillos ambos como bien dice la historia canción de hielo y fuego han aguantado muy bien el hielo y el fuego porque jon las paso putas en el norte allí en el muro allí por con los salvajes de pensarlo me da frío y daenerys pues le tocó todo lo contrario el calor porque que me dices de cómo la pasó en el desierto haciendo que no sólo el destino de ellos pues tenga un paralelismo sino que representen lo que es la historia canción de hielo y fuego ambos en los libros se lamentan por no tener hijos yo lo hacen tormenta de espadas y daenerys lo hacen danza de dragones pero claro jon también pues a ver tú igual si te vas con otro así daenerys lo tiene más complicadete ambos tienen a alguien de la casa mormon como mentores porque jon tiene a jeor y dani tiene a llora además no sólo eso sino que tú te acuerdas que la espada agarra o sea la espada que lleva jon es no es la espada ancestral de la casa mormon la cual una vez perteneció a llora o sea es que no sólo es que tengan paralelismo si es que eso se une aunque el amor los ha dirigido mucho en su camino al final han decidido que su destino era otro y no el tema del folleteo que han folleteado muchos sí pero que siempre se iban dejando llevar por otras cosas en plan de si yo sé que el amor me llevaría aquí pero que yo me tengo que ir para acá que me voy de paso a jon con el tema de los salvajes el muro y toda la pesca y a daenerys con el tema de dario que sí que luego toman caminos que tienen que tomar pero que el frutti se lo llevan vamos y se lo llevan no se van a ir una alegría para el cuerpo ambos son de la misma casa o sea porque luego a ver en los libros también nos ha descubierto en la serie así sabemos que jon es un targaryen pero bueno vamos a plantearnos vamos a situarnos pensando que jon es un estar y daenerys una targaryen pues ambos a lo largo de esa historia siempre han intentado impresionar y anteponer todo por su casa todo lo que hacen es por el honor de su casa todo lo que hacen es por el deber de su casa y todo lo que hacen es porque son miembros de su casa aunque eso sí es verdad que en la historia de los libros a daenerys la han propuesto ya volver muchas veces a poniente y ella sigue todavía en meryn allí gobernando y a jon es no lo han dicho mil veces oye porque no te vas a invernalia y el no allí en el norte 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 que sí aunque tú te estarás acordando el final de juego de tronos tú ten en cuenta la de enerys de antes pues a ver esa de enerys y ese jon digamos que son almas de la caridad van por ahí haciendo el bien defendiendo a todos los pesados que le bullying a los demás ellos están ahí para hacer el bien hay uno malo se lo carga liberan a los buenos y luego igualada en iris se le va la pinza pues sí pero a ver no tenemos un día malo poquito a poquito los dos pues pasan de ser uno dos nadie porque de enero y sabe estaba ahí nadie sabía ni siquiera que estaba por ahí y oye que la tía iba conquistando se hace con los dragones se hace con el ejército este de los dorra aquí se hace con un montón de cosas maculados bueno y jon pues también porque oye se hace guardia de la noche luego no sólo eso sino que llega a empatizar con los salvajes se llega un pacto con ellos se convierte en lord comandante de la guardia de la noche o sea es que van sus carreros van para arriba para arriba de enerys tiene en la cabeza muchísimo a sus antepasados tanto a sus hermanos como a su padre como a su madre como a toda la familia que hay por ahí después y jon es cierto que también piensa mucho porque o sea él sabe bueno él cree que su padre de estar pero no sabe quién es su madre y no para de preguntar quién coño es mi madre pues la hermana del otro si te lo digo yo ya he comentado ya que ambos van por ahí haciendo el bien o sea se cargan a los malos y pues defienden a los buenos pero cargándose a los malos a veces pues han tenido que hacer cosas que tú dices porque por ejemplo han mantenido como reinés a muchos niños pero ambos se han negado a hacerle daño o sea a los papis y a los niños no ves esta gente si piensan los niños a lo largo de sus historias ambos son traicionados y no sólo traicionados sino que se tienen que enfrentar a varios intentos de asesinatos hacia su persona daenerys como bien sabemos consigue escapar de toda esa mierda yéndose con su dragoncito volando recuerda de lo que se formó allí en el circo a ver hay que decir que la traición de jon pues bueno ese cuerpecico pues digamos que sufre unas cuantas apuñaladuras apuñaladuras que se la clavan por todos lados si jon en la historia de los libros pasa igual que en la serie y acaba siendo resucitado pues podemos decir que tanto jon como daenerys han renacido de sus cenizas bueno jon resucitó prácticamente y daenerys pues digamos que se metió en la pira funeraria esa allí con el fuego y ella salió de allí con sus hijos sus dragones para reventarlo todo lo que se pudiera así que otro paralelismo que tienen ahí los dos juntos yo sinceramente es que me quedo flipando o sea yo me quedo a cuadros con de verdad la historia porque es que si las pones así y vas conectando hechos que les ha pasado un montón de cosas igual o sea no igual igual pero tú me entiendes que van superando como los mismos retos ellos que en teoría son los dos candidatos al trono porque jon no lo sabe bueno en el libro todavía no lo sabemos que creo que sí pero daenerys ella se postula como la gran sucesora o sea la heredera al trono de hierro la legítima reina de poniente y fíjate qué cosas son que es que digamos que tienen que superar casi los mismos retos estas cosas me gustan a mí muchas de las historias estas cosas me gustan mucho de los libros estas cosas de verdad el hombre george rr martin puede tardar todo lo que quieran escribirlo pero es que lo que escribe está muy bien escrito ahora si se metiera un petardo en el culo y fuese con más prisa pues igual me caía mejor cosas que escriba bien otra cosa es que me caiga como el culo que es que no mira por nosotros ya no sé haz algo escribe y a ti qué te ha parecido esta serie de paralelismo sé que igual se me han pasado y yo lo que quiero es que tú si te acuerdas como fan de juego de tronos como fan de house of the dragon como fan de canción de hielo y fuego me los pongas por aquí abajo es casi tú te nutres de lo mío y yo me nutro de lo tuyo tú eres recíproco un 69 de información eso ha quedado masqueroso un intercambiar datos dejémoslo vale que si no la mente siempre se te va lo mismo y hasta aquí el vídeo de hoy se ha llegado hasta aquí hasta mi canal hasta nuestro canal hasta tu canal es porque el destino pues lo ha querido así así que ya que estás oye que te cuesta regalarme un buen like que no se te olvide suscribirte sobre todo activar la campanita para estar enterado de todo lo que subo nos vemos en el próximo vídeo adiós